Perfecto, que era acá. Y don Carlos me dijo que había acá. Ah, ya está. Vamos a chequearlos, vamos para venirnos a cortar. Cuatro ratos o mañana. Está bonita esta montaña. Vamos a ver. Vamos a platicar con él. Vamos a platicar con él. ¿Tienes un manito aquí? Vamos, vamos. Hola, Malvita. Hola. Usted quería platicar. ¿Qué le quieren hacer, pues? Solo con ella. Ah, pero yo otro no. No, aquí me va a costar porque yo no lo dejo. Pero usted puede pasar, Malvita. No, no es como acá que iba a pasar. Y yo, hoy ya anda pues. Ya como ya anda con la otra, ¿se acuerda, Laura? Sí. Me dijo, aquí va a haber una bicha que tenía un cuerpo de siren. Una bicha que tenía no sé qué. Y la despreció a usted. ¿Quién se acuerda, verdad? Sí, me acuerdo. El olvidado es lo típico. Que es el de los hombres. Que le olvida de las cosas. Pues sí, la única que quiero platicar con él. Ah, un poco de... Ignorada me quiero alejar. Pero yo no quiero estar aquí. Pero lo que diga. Pero yo no me... Quiero platicar con él. Diga, pues. Quiero platicar con él. Quiero platicar. ¿Qué tío le está diciendo que quiere platicar? Ya llevo como tres horas diciendo platicar, platicar. Sí, de que... Como aquella vez estuvimos platicando, ¿verdad? Oiga, el mismo platicar. Aquella vez que me dijeron que iba a ver a una cipota. No, otra vez que dijimos que iba a pasear. En un caso viejo. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Ni se acuerde. Ni se acuerde. Ni se acuerde porque... De lo que tenga lo bien claro fue de lo que dijo que iba a ver a aquella muchacha. Que estaba bien guapa. Sí. De eso sí acuerde. Solo acordame de eso. De eso sí se acuerda, Laurita. De la muchacha que iba a ver. Sí. No se haga. Ah, que había que le dije que iba a ver. No se haga. Ajá. Ay. Es una amiga a mi hija. Amiga se le llaman ahora. El... Amiga le llaman. Amiga. Sí. Y no le dije que ver a una muchacha iba. Le dije. Y me lo sigue diciendo. Me lo sigue repitiendo. Usted sabe que... No se le encima. Ajá. A poco, mi hija. Guarde la distancia. Pase adelante. Quiere platicar. Me puedo platicar sola con ella. A solas. Ay. No. Platicar sola con ella. A solas. ¿Verdad que yo no le hago estorbo? No, Laurita. Pase. La... Me dijo estorbo. Si atrevió a decirle a una hembrita estorbo. Ay, Dios papito. Ay, ella fracasó. ¿Está oyendo? ¿Cómo tratan las mujeres? De estorbo. Si, Laurita. Ay, yo de estorbo le cerrí cada vez. Pues te iba. Si, pues como y las mujeres como de estorbo. No, Laurita. Que nunca. Ya están las tortillas, Laurita. No, Laurita. No, Laurita. No, Laurita. No, Laurita. No, Laurita. ¿Por qué no empiezas a caer lo que me quiere decir? Sí, de un solo al grano. Váyase. Entonces, ¿por qué andamos a comer? Todavía no le digo, pues. Todavía no le digo. Todavía no le digo. Se le olvida el parecer del... Se le olvida las cosas. Se le olvida las cosas. a platicar venía de un negocio con el negocio le llamaba a los novios y todo eso negocio es qué bonita va la obra si qué bonito y usted si ni si pero no que lo que negocio 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 ¿siente calor usted? no yo frío siento ¿y usted? también ¿verdad? esto está aquí qué calor va a ver siempre el calor de los verdes negros que lo están derrotando ¿por qué no están nervios? ay no hasta les tiemblan los labios por favor déjeme platicar con ellos y no las estoy dejando pues platique dejamos y por qué cada día a mí me dejó ahí plantada platicando yo sola me dijo que mejor se iba a ir porque iba a ir a ver a una muchacha ay quiere más quiere ensalada o solamente el plato de comida jajaja jajaja usted me dijo que iba para no sé para donde me dijo para acapulco yo por eso dije yo que él iba a dejar que creále creále hombre no se compara ya 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 nada se parece a la que tengo si me han hecho metiche a la que tengo unas 10 veces es poquito no hay tapos de metiche pues si yo se lo oyendo estoy diciendo que acá yo le estoy mandando su boca denle dale que yo se lo oigo El amigo aquel que yo tengo, ¿verdad? María, el amigo aquel, ¿cómo se va a comparecer? No, ese amiguito que tiene usted es el nombre mundial. ¿Cómo se va a comparar con aquel? ¿Usted por qué no me conoce? Ni lo quiero conocer, yo guardé. ¿Para qué va? Estoy bien con Waldo, ¿para qué voy a querer un amigo así? De ese tipo. ¿De qué tipo? De esa calaña, pues. ¿Calaña usted? ¿A usted también? Bueno, y esperando a la sepota que ya está aquí. Que la amiga está aquí. Y eso está haciendo, buscando flores. Anda boca está alineando. Mira por la mirada que ve, me quisiera tragar. Vámoslo, no sé que me le quiera hacer eso. ¿Y sabe? Ya voy a verlo otra vez ya. Sí, con solo verlo, ¿verdad? Como que molesta la vista. Yo no le he hecho nada malo. Porque el amigo que yo tengo, él sí, él sabe respetar a las mujeres. Me respeta y... No sé. Hasta como... Y respeta a mi amiga también. Dije que me quiere. No. No. Pero bueno... Y yo le dar respeto, los. La respeto... Sí, queriéndole... A la pobre ahí. No, que yo soy... La amiga de ella, ah. Vámonos. Vámonos. No lo juntemos. Ay, eso sigue esperando a su amiga. Espera, la espérale, sentadita. Que ella le va a llegar. Si es aquí. Del agujito, ay, del agujito. ¿Quién será ese amigo? Tanto que quería platicar con ella y ella sale con eso. Y eso, amigo, que fui a mentir. ¿Quién será ese? No le parece feo. Yo lo veo demasiado de feo. Pero es una cosa que se le diga feo, feo. No sé. No, no, yo digo que no. No me vaya a decir que le guste. Después de todo lo que le estuvo diciendo, cómo me maltrató a mí. Es verdad. Sí, no, hombre, el agüita. Y hoy usted me vaya, para que me vaya a venir a decir que le gusta, Laura. Ay, los ojitos, cómo le brillan. ¿Quieres ver? Le gusta, Laura. Tal vez. No, Laura. No creo que tenga esos gustos tan malos. Porque este bicho está feo, feo. Demasiado de feo. Para mí, no. Ah. Entonces todo lo que le dijo era de mentira. De que le falte, ya no. Laura, en su propia cara le dijo que había ido a ver a esa bicha. Esa muchacha y todavía usted dice que siente algo por él. Sí, es verdad. Pues sí, Laura. En mi propia cara él mismo me lo dijo que a ver una muchacha iba. Y aquí no es que alguien lo invente. A usted propia se lo dijo. Esas son palabras propias de él. Sí. Y todavía usted... Ay, es que no es tan feo. Que yo no sé, pero para mí sí es feo. No, no. Tal vez o no. Tal vez. Vamos otra vuelta con lo mismo. Usted en su propia cara le dice las cosas y todavía está diciendo que tal vez. Es que a usted le ha encantado. Le ha gustado. Pero no. Algo. No. Si me dice algo es como que me esté diciendo. Si él la oye, él estuviera saltando de... De contento. Entonces que joló mentiras le dijo. Me gustó a mí, ¿verdad? No. ¿Cómo va a creer? No. Pero es que también lo calmencio también va. Por eso. Piénselo bien. ¿Cómo que va a estar bonito, Laurita? Piensa bien las cosas. No, joló, joló. Mira. Pfff. Las pedazas. Algo. Ay. 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 ¡Gracias! 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 Bueno muchachos ahí sigan ustedes con las indicaciones porque les estaba dando ahí ¡Gracias! ¡Hola wey! ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Aquí mire? ¿Qué prefanado va? Me llené hoy para terminarlo lo que no pude terminar ayer Sí chaparrito, pero la verdad que vengo a felicitarlo el trabajo que me hizo el otro día me gustó me lo hizo exactamente como yo lo pedí ¡Gracias! por eso quiero decirle que me tiene agradado ¡Gracias! Ya lo estoy viendo yo que es un hombre a todo dar pues de arranque porque el trabajito aquí está bien hecho y luego pues yo lo imaginé que usted iba a estar aquí entonces yo lo vine a buscar y me dijo para acá usted me dijo que si aquí teníamos ya días que yo le había comentado de estos trabajitos que teníamos aquí pendientes entonces y pues ahora se dio la vocación pues de que terminó allá lo que estaba haciendo y luego vino para acá ya ya casi ya casi ya terminado como usted me dio las partes que estuviéramos si aquí echando tierra la vamos a seguir echando allá aquí alrededor todo alrededor pues para poder que esta capa de tierra le va a ayudar al zacate al zacate que tenemos picado debajo a guardarle a guardarle como quien dice concentración o sea para que el zacate para que no tenga no le vaya a penetrar brisa entiendo entonces entre más tapado queda mejor más mejor está el zacate vamos a ver después este al terminar esta bueno es que a esto le llamamos asilo nosotros asilo asilo entonces al terminar este de borrar bien con tierra este asilo pues nos vamos vamos a ir a hacer otro allá en el otro rato que tengo allá al otro lado では no lo que es este es es lo que es que es que no que te ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues por aquí, aquí dándole las invitaciones al chacho. Está bien. Bueno y usted que le pasa pues? Ah si yo ya. Todo trabajo ya. Siempre viene tarde el trabajo. Ah mire, si no vengo tarde mire. Ya vengo ya. No, me trajo un rato. Ya no son horas de presentarse al trabajo amigo. Pero recuérdete que yo ya trajo un rato y vine para acá. Usted sabe muy bien que me gusta la puntualidad pues, cuanto antes. Igual a mi. Igual a mi, ahorita viene pues. Miren si yo vengo a trabajar. Ah, o sea que trabajando estaba. Trabajando estaba. Ah, bueno pues entonces. Que no me ves que. Ay, discusa pues si yo malentendí las cosas o no pensé que usted ahorita venía. Pero entonces igual vamos a ir a ver el trabajo que ha hecho. Vamos a ver. Para estar seguro yo de que es cierto que ha trabajado. Sí. Ya vamos a ingresar. ¿Vas a seguir yo Patricito entonces? Gracias. 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 Gracias.